¡Ay, Capulín, Capulíncito negro! Negro tus ojitos, los capulicitos que se me perdieron. ¡Ay, Capulín, Capulín encendido! Negro bien encendido, serán los ojitos que se me han perdido. ¡Ay, Capulín, Capulíncito negro! Negro tus ojitos, los capulicitos que se me perdieron. ¡Ay, Capulín, Capulín encendido! Negro bien encendido, serán los ojitos que se me han perdido. Mira, 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 Capulín, si tú puedes tocar tus labios de jardín. Mira, si tú puedes encontrar esos ojitos negros que me hicieron. ¡Ay, Capulín! Dios... Deja que su boca dé lo que... Corazes de besar, de muerdas la pulina. ¡Yendale la vida a tus ojitos! De que tanto, tanto me hicieron. ¡Gracias! ¡Gracias!